Esta mañana tenemos a Cristina Alcaza, para que no la conozcáis, Cristina de la Fundación de Social Media. Es una empresa que está especializada en marketing online y en social media, como dice el nombre. Esta mañana nos va a hablar sobre estrategia online y cómo se deben de gestionar las marcas para estar presentes en la red. Ellos tienen, Bisocial Media cuentan con varios clientes relacionados con el mundo de la moda a nivel nacional, con varias marcas fuertes y son un ejemplo a seguir en una materia que está tan cerca todavía y que queda mucho por descubrir. Así que bienvenida a Cristina. Gracias. Me voy a poner de pie, ¿vale? ¿Está más cómoda? Bueno, pues al principio cuando me comentó Marta de venir a hablar de redes sociales y de blogs, pues bueno, pensé que la mejor manera de transmitir información quizás sería a través del mundo de los blogs de moda, ya que la mayoría de los asistentes al evento tienen blogs y además es un fenómeno emergente. Entonces voy a empezar hablando un poco, poneros en situación respecto al tema de los blogs de moda para al final dar algunos consejos más relacionados con marcha. Para ello, pues voy a haceros un pequeño resumen de un estudio sociológico de blogs y moda, de moda y belleza, que se hizo a finales de 2012 por Twenty, y que bueno, me parece súper completo las conclusiones que trae y los datos para que os hagáis una idea de la repercusión que tiene en la red la moda. ¿De acuerdo? Bueno, si cualquier cosa que queráis, que puntualicéis o lo que sea, pues me paráis y lo vemos tranquilamente. Vale, algunas de las cifras que se manejan, tened en cuenta que este estudio es del año de finales de 2012 y que seguramente ahora hayan cambiado un poquito, pero bueno, algunas de las cifras que se manejan actualmente respecto a blogs y a moda, pues es de que dos de cada cien bloggers de moda son hombres, por lo cual, pues 98 son mujeres, es un mundo predominantemente femenino. La media de edad está entre 20 y 30 años, si bien el segmento analizado es más amplio, pero la media encaja perfectamente dentro de esta década de edad. El 70% de los blogs están localizados en las siete ciudades más pobladas de España, lo cual pues también nos dice que el tema de la moda está principalmente dedicado en los pueblos urbanos, que tiene mucho que ver con el tema urbano. Deciros que 70% aproximadamente, pero bueno, que también hay muchos repartidos por otro lado, principalmente Madrid, Galicia, Cataluña y Levante. Uno de cada cinco bloggers son profesionales relacionados con la moda, o al menos eso dicen. Cuatro de cada diez tienen menos de un año de vida de los blogs, esto también nos hace una idea de la tendencia que existe ahora mismo. Y cuatro de cada diez lo ven como una herramienta profesional. Eso es súper positivo, me encanta que se tengan estas conclusiones y que la gente lo vea así y que no sea un simple pasatiempo, que también está bien que sea un pasatiempo, ¿no? Pero para muchas personas su blog representa por una oportunidad de mostrarse con una herramienta profesional. ¿Qué es lo que más destacaban algunos de los blogs entrevistados en este estudio? Pues esta palabra, pasión, autenticidad y afición. Esto puede ser perfectamente lo que describe un blog profesional, de moda o de cualquier otra temática. ¿De qué se habla en los blogs? Pues de los blogs analizados, con una herramienta, pues se hizo un análisis de ver cuáles eran las palabras más mencionadas. Esto eran algunos de los resultados. Moda, por supuesto, outfit, truco, auténtica, consejos, tendencias, recomendaciones, combinar, vestir, ideas, ¿no? Entonces, ¿qué se habla de los blogs de moda? Pues básicamente, como parte más importante, se habla de esto. Que las principales blogs de moda lo que hacen es recomendaciones, conjuntos, trucos para combinar, hablan principalmente, lógicamente, de moda y de ideas, ¿vale? Todo eso, ese es el mundillo que... Perdón. Esas son las palabras clave a través de las cuales el estudio va a llegar a la conclusión. Y luego, pues la otra de las principales conclusiones del estudio es la interrelación, ¿vale? Los bloggers tienden a relacionarse con otros bloggers. Y no hay más que poner en Google blogs de moda imágenes y salen un montón de grupos de gente. Porque se juntan. Bueno, vosotras ya... Algunas de vosotras... ¿Alguien de aquí tiene un blog de moda? No. ¿Alguien lo quiere tener? Muy bien. Pues, bueno, es una tendencia y lo vemos todos los días que las bloggers, pues, suelen tender a interrelacionarse bien online, dejando, leyendo los otros blogs y dejando comentarios en otros blogs o bien en el mundo real a eventos, a jornadas y a otras cosas relacionadas con las marcas que se realizan. La interrelación en muchas ocasiones es el principio. Hay muchos bloggers que, al inicio, no saben bien cómo continuar o por dónde seguir y muchas veces es la relación que tienen con otros blogs lo que les va marcando la pauta y también lo que les va dando más visita a los blogs. Luego, bueno, la comunidad. Pues, es otra de las palabras claves que se extraen del estudio. Pues, como estaba comentando, los blogs tienden a interrelacionarse formando una comunidad. Esos blogs de moda, a la vez que son blogs, pues, también son consumidores, también son clientes, también son personas que interactúan con las marcas y que, digamos, se van alimentando las unas de las otras, de cierta manera. Respecto a contenido o respecto a ideas, trucos, todo lo que vamos viendo, ¿vale? En la red se establecen, pues, ya sabéis que a través de las redes sociales, pues, son comunidades naturales de personas, tanto Facebook, Twitter, como otras redes de geolocalización como Full Square, o de fotografía como Instagram, Twitter, de vídeo, Youtube. Bueno, pues, las redes sociales lo que nos ayudan a comunicarnos y a crear una red de contactos que llamamos comunidad. Pues, las blogs, las blogs de moda, a través de las redes sociales y a través de su propio medio como es el blog, también van creando una comunidad con la que se sienten identificados. Eso, digamos, para las marcas, a las marcas, lo que más les gustaría llegar, a lo que más les gustaría llegar a las marcas es a tener una comunidad de seguidores que entre ellos estén interconectados, aunque no se conozca, pero tengan en común a esa marca. Pues, digamos, que los blogs lo que tienen en común es su afición a la moda. Ahora entramos en un tema más detallado, más pantanoso o diferente para el tema de los blogs. A muchos de los de los de este estudio se les preguntó por la publicidad. En general, los blogs, los bloggers, se muestran radicalmente opuestos a la publicidad en sus blogs. Digamos que, no, la primera reacción de los blogs es como, es mi pequeño diario personal, esto es mío, es mi propiedad y yo no quiero meter aquí publicidad de ningún tipo. Si bien la mayoría de los blogs, a través de la plataforma Blogger, tienen muy fácil meter publicidad porque es una de las herramientas que vienen, es una de las opciones que vienen de esta herramienta, muchos bloggers meten la publicidad propia de Google, ¿vale? Y hay algunos que no tienen muy buena experiencia porque de repente se encuentran que les sale algún tipo de contenido que no es nada fin a ellos y la quitan enseguida. Eso es una tendencia que se ha detectado. Hay otros blogs que lo que pretenden establecer son relaciones con marcas para poner un banner, para poner publicidad, etc. Eso se hace, no hay más que salir un vistazo a la blogosfera, pero el estudio indica que la primera reacción de los bloggers ante la publicidad es de rechazo, es negativa. Solo uno de cada cuatro blogs recibe algún ingreso por publicidad, que no es poco, ¿eh? Un 25% es bastante. Y las marcas, pues 6 de cada 10 han sido, o sea, 6 de cada 10 personas, bloggers, han sido contactados por las marcas, que también es bastante, un 60%. Esto, ¿qué es lo que nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que las marcas se están acercando a los bloggers de moda y están viendo que la audiencia potencial de los bloggers pueden ser un público objetivo muy importante para ellas. Todo esto, por supuesto, acompañado de las top blogs que van creando caminos, ¿no? Que van sentando precedentes respecto a algunos de los productos que ellas sacan como, pues, se agotan en el mercado, que es una realidad. Entonces, a partir de ese tipo de fenómenos, las marcas quieren llegar a esas top blogs y ahí también a sus seguidoras, que a la vez, pues, en un número muy alto también son bloggers, para ir llegando a la mayor audiencia posible. Que es muy complicado, porque como acabamos de ver, la mayoría de las bloggers entienden su blog como algo muy personal y como una parcela privada, sí. Pero bueno, cada vez más se está tendiendo a intentar llegar a ellas de una manera diferente. Como os acabo de comentar, las marcas son conscientes del poder de la prescripción de los bloggers de moda, ¿no? No sé si yo descubro algo nuevo con lo que acabo de decir. Que hay muchas bloggers que descubren un producto que no se vende en grandes superficies o que es difícil de conseguir y de repente, pues, está en boca de todos, todo el mundo lo quiere conseguir y se agota. Es que eso ha pasado. Incluso, las grandes cadenas como Inditex han visto como algunas bloggers importantes han lanzado, han salido un día con una de sus prendas en unas fotos y al día siguiente se ha agotado ese producto. Eso, no sé si lo sabéis, pero ha pasado y qué está pasando. Entonces, lógicamente, las marcas y algunos de ellos, clientes nuestros por las que nos encontramos con esta problemática, entre comillas problemática, encuentran en las bloggers una manera diferente a la que dirigirse a la hora de hacer publicidad. Porque la mayoría de las marcas no quieren darle a la... Vamos a ver, es complicado de decir, pero también me parece honesto decirlo. La mayoría de las marcas no es que quieren que una blogger se ponga su ropa porque le quede bien y porque sea genial. Eso también. Pero en segunda instancia lo que quieren es que la audiencia de esa blogger, que en ocasiones es muy grande, vean ese producto y también vayan a comprarlo. Porque el fin último de la publicidad, como todos sabemos, es vender. Aunque el print primero no lo sea. Esto, que sepáis que es un tema un poco tabú. Lo que pasa es que yo me dedico al marketing online, nosotros nos dedicamos a vender y yo no tengo problemas en decirlo. Pero mucho de un blogger de la moda es un tema un poco tabú, ¿no? Que las marcas no quieren hacer público que lo que quieren al final de última instancia es vender. Bien, continuando con el tema de las blogs de moda, pues si es su profesión, 9 de cada 10 le gustaría dedicarse de forma profesional al blog. Y solo lo hacen 5 de cada 10. Esto también nos da una idea de la gente que se mueve dentro de los blogs de moda, cuáles son sus aspiraciones o a dónde le gustaría llegar. Vuelvo a las 3 palabras que antes he destacado. Pasión, autenticidad y afición. Os vuelvo a recordar. Esto es un consejo que yo doy a toda la gente con la que nosotros nos movemos que nos preguntan acerca de un blog. ¿Qué tengo que hacer para montar un blog? O quiero montar un blog no sé cómo hacerlo. O tengo un blog y ahora no sé qué hacer. Vale, pues directamente te identificas con esto. ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿Sientes pasión por estar escribiendo, por estar informándote, por estar descubriendo cosas nuevas cada día? ¿Eres auténtico? O sea, ¿estás diciendo lo que de verdad piensas? ¿O estás escribiendo esto porque crees que va a tener audiencia o no? Creo que cada blogger, lógicamente, tiene su criterio. Como todos los bloggers son personas y cada persona pues es respetable su opinión. Pero mi consejo es que tienes que ser auténtico pero también te debes a tu audiencia. Quiero decir, si crees que hay unos contenidos que están yendo mejor para tu audiencia y no te gustan nada, pues si quieres no hables de ellos. Pero ya sabes, ¿no? Un poco el público que te está formando, cuáles son sus intereses y cuáles son los puntos que tienen más éxito, por así decirlo. Pero si tú crees que vas a perder tu autenticidad, pues no sigas por ahí, ¿no? Ese es el consejo que nosotros damos. Y luego la ficción. Bueno, lógicamente, escribir un blog requiere de constancia. Y la constancia pues tiene que gustar, creo yo. Porque al que no le guste y tenga la obligación todos los días o todas las semanas de escribir, le va a costar bastante y le va a suponer al final un problema. Le va a coger manía y no lo va a disfrutar. Entonces, como esto es una cosa para disfrutar, pues tienes que tener ese pequeño componente lúdico de que te guste, de que te motive y de que lo que estés contando cada vez lo hagas con más ilusión. Conclusiones algunas de las del estudio que acabamos de ver. Pues que las firmas, las marcas y las agencias ven a los blogs como una herramienta potente. Esto, ya pasaba, los blogs existen desde hace diez años. Las marcas están empezando a poner los ojos en los blogs como posible herramienta canalizadora de ventas o de marketing, pues a partir de este último año. Bueno, dos mil once, dos mil doce, poco más. Que también en el año dos mil doce ha salido la expresión del mundo de blog. Conclusiones clave para las personas que quieran hacer su blog o para las personas que deseen conocer en profundidad el mundo blogger. Pues que uno, profesionaliza en tu blog. En muchas ocasiones, nosotros que trabajamos mucho con bloggers, vemos muchos blogs porque todavía están muy verdes respecto al diseño y a la, digamos, la manera de amueblar el blog. Está claro que no todos los blogs son profesionales y no todos tienen acceso. Pero en el caso de la moda, la moda forma parte de las industrias culturales creativas y un blog tiene que tener una parte también de creatividad, ¿no? De estar pendiendo moda que es estilo, que es clamor, que es tendencia, pues no puedes tener un blog con una palantilla que lo tienen veinte personas más, que no dice nada y que no respira un poco de lo que tú, del estilo del que hablas, ¿vale? Hay que ser consecuente. Te encanta poner outfit, te encanta poner foto inspiradora y luego tu blog, pues, tiene una Comic-San, por hablar así, ¿no? Pues no. Hay que tratar de que vaya todo en consonancia. Y si no lo sabes, no tienes ni idea o no tienes medios, pues, puedes consultar gratis a través de redes sociales a muchos profesionales como yo y como tantos otros. Hay algunos cursos de bloggers gratuitos y hay un montón de herramientas para intentar darle una idea más profesional al tema del blog. Segundo punto, recomendación, repito, esto es un tema personal, sea auténtica. Como acabamos de ver, tú te puedes ver a tu audiencia, te puedes ver a las marcas, te puedes ver a lo que tú quieras, pero los blogs más importantes y las personalidades más importantes dentro del mundo de los blogs están ahí porque son personas muy auténticas. Por lo tanto, gustan y nos gustan a partes iguales, pero son muy seguidos. Esa es una conclusión a la que me ha costado tiempo llegar, pero es así. Hay muchos bloggers que son muy gordes, que nunca trabajan con marcas y tienen más audiencia que nadie. Entonces, está claro que ser auténtico es una cualidad muy importante para la audiencia, por lo que os digo, porque puede que guste o no guste, pero eres seguido. Sé objetiva. Bueno, pues nosotros a la hora de trabajar con muchos bloggers para las marcas, yo nunca he trabajado con nadie que me diga, esta persona tiene que hablar bien de mi producto. Nunca. Nosotros, si ofrecemos a un blogger que hable de nuestra marca, siempre le vamos a decir, te vamos a dar el producto, queremos que lo pruebes, te lo voy a enviar para que luego cuentes lo que a ti te ha parecido, objetivamente. Entonces, eso, si estás detrás de montar un blog o si estás detrás de una marca, respetarlo siempre. Lo importante es que este blogger hable de ti, porque si tu producto es bueno, muy mal no va a hablar. Puede decir que es soso, puede decir que no la ha convencido, puede decir que no le ha fascinado, pero nunca va a decir que es una mierda, ¿vale? Si de verdad tu producto es bueno. Ahora, si tu producto es regular, nadie es que es. Vamos a hacer a los blogs porque puede que digas la verdad, porque es la recomendación que hacemos nosotros y que de verdad creemos que sigue una línea en un blog. La colaboración, pues eso, si estás en la red, no te cierres a las colaboraciones con las marcas y con otros blogs. Porque, de hecho, en algunas de las bloggers de aquí en Murcia, que yo las sigo muy de cerca, a lo mejor hay una que es muy buena posando, ¿no?, haciéndose fotos y se apoya de otra blogger que es la que le hace las fotos, ¿vale? Y luego, además, pues ella pone las fotos de su amiga que es blogger, la enlaza y a las dos semanas la blogger fotógrafa pone las fotos que le hizo a su amiga blogger modelo, ¿no? No todos somos la mujer de renacimiento que podemos hacer cien cosas a la vez, entonces es muy bueno aprovecharse de las inercias que puedan surgir con otros bloggers para que todos salgamos beneficiados. Por lo tanto, crea comunidad. Si eres una persona muy independiente que no te apetece relacionarte con nadie, pues también. Cada uno, esta es mi recomendación. Asociate. Hay mucha red de blogs que ofrecen a los bloggers, pues hacerles un blog, hacerles un diseño, alojarles el blog a cambio de que formen parte de su red para tener más fuerza a la hora de la difusión. Eso también es algo muy bueno y una cosa que está surgiendo y desde nuestra agencia también lo estamos haciendo. Y luego, internacionalízate. Hay mucha gente que me dice, ¿hago el blog en inglés? Yo les digo, ¿qué quieres que te lea? ¿Quieres que te lea la gente de Murcia? ¿Quieres que te lea la gente de España? ¿Quieres que te lea la gente de Sudamérica? ¿O quieres que te lean en Londres? ¿No? Muchos blogs, no se lo habéis dado cuenta, pues escriben en español y en inglés. Pues está muy bien que se puedan dar un poco las dos perspectivas porque, como sabéis, pues se habla más inglés en el mundo que España. Y luego el tema de Latinoamérica, en el estudio que he mencionado antes de Trending, se llevó a una de las conclusiones que había muy pocas interactuaciones en Latinoamérica. Bien, porque estábamos muy lejos a nivel de moda y estábamos más cercanos a Europa. Pero desde luego que una ventana no se debería de cerrar y que no se está por dentro. Y ahora, bueno, después de contar un poco cómo va el tema de los blogs de moda, voy a dar también unos pequeños consejos de estrategias, redes sociales, estrategias de marketing online para el tema de las marcas y los blogs en el mundo de moda. Por un lado, cuando he estado hablando en otras ocasiones de redes sociales y moda, y bueno, en concreto estuvimos en un congreso de calzado, hablando del calzado 2.0, estuvimos haciendo una pequeña investigación donde llegamos a la conclusión, ya no solamente por la investigación, sino por nuestro propio trabajo en el día a día con nuestros clientes que están relacionados con la moda o nuestros clientes de moda, que debemos de integrar en la estrategia lo que es la moda y lo que es la moda. ¿Por qué? Porque, como he comentado antes, las marcas de moda están para vender. Aunque los pequeños artesanos que están empezando no, pero las marcas lo que quieren es dar a conocer y que haya difusión de sus productos para que se realice la venta y para que puedan de sus ventas vivir. Con lo cual, pues hay que andar en el concepto de moda y en el concepto de comercio. ¿Qué tipo de comercio? Bueno, pues un poco el comercio de toda la vida, de detrás del mostrador, llevado al medio ambiente. En el ámbito de la moda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo tengo un producto de moda y lo que quiero es venderlo, pues voy a intentar generar mucho contenido afín relacionado con mis productos. Si yo soy, por ejemplo, moda, ropa, voy a intentar poner mucho contenido relacionado con mi producto, aunque no sea directamente de él, como por ejemplo hablar de tendencias de belleza, hablar de tendencias de peluquería, hablar de tendencias de calzado, porque lo que yo vendo combina con otros elementos, con otros productos que a mi cliente también le interesa. Esto es lo que llamamos el contenido afín. Luego también voy a ser el primero, el mejor en mostrar mi propio contenido. El producto como protagonista. Como no enseñé yo bien mi producto, ¿quién lo va a enseñar? Esta cosa tan de pelo grullo nos cuesta mucho encontrarlo en ocasiones. Es un producto que te gusta y no hay una foto en la que se vea bien, porque no hay un zoom para verlo bien grande y poder verlo en detalle, ¿no? Voy a vender un producto de moda, por favor, a modelar vuestra página web, otro blog, lo que queráis, y hacer unas buenas fotografías del producto que se muestre muy bien. Y luego también generar contenido audiovisual, esto lógicamente pues con todo el tema fotográfico se cubre, pero también con, vamos a darle movimiento, vamos a mostrar cómo se ve el producto en una persona, qué aire tiene, qué caída tiene, si es un zapato, cómo queda, en un pie, ¿no? No solamente enseñarlo en todas sus vertientes, sino también enseñar cómo queda, que es muy importante. Aunque parezca que es de cajón, a veces a las personas a la hora de vender su producto se les olvida. Es muy importante cuando queremos vender moda, generar expectación. En lugar de ir lanzando productos y lanzarlo hoy aquí, mañana allí, no. Ten muy claro el día que se lanza y ten muy claro qué cosas vas a hacer antes de que se lance, porque la gente quiera saber qué va a pasar. Porque todas las veces hemos generado expectación. Seguir cómo combinarlo, bueno, pues una cosa tan sencilla, ¿no? Oye, quiero vender un producto, pues también te voy a contar cómo combinarlo con qué, con qué casa mejor, casa peor, etcétera. Situaciones, looks, quién lo lleva, etcétera. Bueno, aquí es una imagen inspiradora, pues de una empresa de calzado que mostraba un poco con qué ropa conducir mejor tu calzado. Una cosa tan sencilla, puede guiar y ayudar a la venta de tu producto. Y luego, la otra pata que os he comentado aquí, moda y comercio. Bueno, en moda os he dicho qué tipo de contenidos pueden funcionar bien a la hora de la venta del producto en redes sociales. Y luego seguimos con el comercio, la pata comercial. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que tener una excelente atención al cliente. Muchas marcas pecan de que en redes sociales o en la tienda online o en su página web les falta el complemento de atención al cliente. Si yo creo que quiero vender tengo que dar la mejor atención y la orientación hacia la calidad de atención al cliente. Súper importante. Yo siempre pongo el ejemplo de la típica tienda en la que llegas, que quieres comprar un producto y le dices a la dependienta Por favor, estoy buscando este producto en esta talla. Y te dice, ¿lo que hay ahí? Pues esto es el anticomercio. Oye, ¿qué pasa? ¿De verdad que lo quiero comprar? Búscalo. O sea, es que esto para nosotros que nos manejamos redes sociales y comercio electrónico es impensable. Porque a una persona que ya está interesada en comprarlo, lo tenemos que captar como sea, ¿no? Entonces, pues transmitir este mensaje a la red es complicado, pero intentar estar ahí el máximo tiempo posible y siempre con una predisposición muy positiva al cliente, por muy pesados que sean algunos, pero la mayoría no lo son. Poner al cliente como el rey de todo, ¿no? Es el centro de esa calidad de atención al cliente. El cliente siempre tiene la razón. Bueno, pues esto es muy discutible para mucha gente, pero a nosotros, desde luego, nos funciona muy bien. Siempre darle la razón al cliente porque un cliente contento es un fan, ¿vale? Y lo que nos interesa en redes sociales, no un cliente que compre y no se lo cuente a nadie. No, nos interesa un cliente que compre y lo prescriba y se lo cuente a sus amigos. Luego, por lo fácil, muestra, ayuda, pues convierte. Bueno, pues hay muchas veces que es muy complicado encontrar un producto que te guste si vives en una ciudad pequeña o en un pueblo y puedes comprarlo. Pues por eso, aunque creas que es un canal que no va a funcionar, créate una tienda online o crea o sube tus productos a una tienda multimarca, lo que sea, que la persona que de verdad lo quiera encontrar lo esté buscando lo pueda encontrar. Porque, de verdad que no lo creeréis, pero la venta que se realiza en canales secundarios, cuando tú no haces la principal promoción ahí, es gravísima. Ya os digo, en ocasiones es una pequeña inversión, pero aunque la venta, ya te digo, la venta online no sea tu principal baza, siempre van a ir llegando por ahí un montón de ventas y te va a ayudar siempre a ir mejorando. Por ejemplo, pongo el caso de clientes nuestros que han vendido plataformas de terceros, por no tener los medios de poder crear una tienda online y han visto cómo la tenencia iba en aumento, el porcentaje que se quedaba. Esa plataforma de terceros era mayor y han decidido montar una tienda online, manejarla ellos desde el principio. Es una inversión más considerable, sí, pero ¿cuánto cuesta poner un comercio en la calle y cuánto cuesta poner una tienda online? En la mayoría de las ocasiones, pues la tienda online es bastante más barata y además, pues el mantenimiento es más barato. Pero bueno, todo es ponerse. El tema es que si vais a vender un producto, o sois una marca, o sois un blogger que también os arrancáis por el tema del diseño, pues que un poco tengáis en la mente esa atención al cliente y os lleváis al cliente que es el que os compra. Esto quizás es un punto de vista muy marketiniano. Esta pequeña figura para cerrar el círculo de lo que sería la atención de moda y redes sociales y actualización del canal. Actúa. Hace un planning de qué cosas vas a compartir en las redes sociales. Actualiza ese planning que acabas de preparar. Ve actualizando, poniendo, haciendo un calendario, acoplándolo a tu día a día del diseño y de la moda y luego ayuda. Ponte en marcha en las redes sociales y siempre orientate al comprador. El community manager. Bueno, no sé si conocéis la figura del community manager. El community manager es la persona que vela por la marca dentro de las redes sociales, en el medio online, en internet. ¿Y cuál es el community manager de la moda? Bueno, pues lo ideal es que conozcan bien el producto y que sea posible, sea fan de él. Esto yo lo aplico a todos nuestros clientes. A nosotros llevar un producto que no nos gusta nada, pues nos lo pone muy difícil. Porque no tenemos la misma afición, pasión o no nos entienden y no nos gusta lo mismo cuando el producto nos encanta. Pues si no nos gusta, pues hacemos que nos guste. Lo conocemos mejor, buscamos el mejor uso, etc. La mayoría de las ocasiones, pues nosotros en BizSocial nos gustan nuestros clientes y que trabajamos con ellos no como un cliente, sino codo con codo. Pero vender un producto que no te gusta es casi imposible, ¿vale? Entonces yo recomiendo que la persona que vaya a llevar las redes sociales de la empresa, que sea una persona que se empape, que forme parte de ella y que pueda transmitir eso también a través de lo que cuentan las redes sociales. Corre adelante todo, pues nos encontramos en muchas ocasiones con que al frente de una marca en las redes sociales hay una persona que no se diga esto, que le ha tocado y que a lo mejor tampoco tiene ese punto de atención al cliente que nos interesa. Es muy importante que una marca no se enfrente a nadie, no hable de un tono que no le corresponde y que siempre, siempre se enfoque con un tono cordial. Y que siempre le da gracias y que aunque le estén cayendo las críticas, ponga buena cara, ¿vale? Porque no es el lugar ni es la persona, la que está al frente de la marca, la que habla, el nombre de la marca, la que debe de enfrentarse, ¿no? O sea, hay una persona que te está criticando, como hay los llamados trolls en las redes sociales, que son personas que nada más que quieren fastidiarte, bueno, pues no te enfrente a ella, evita el conflicto y además te cordial, siempre. O sea, 24 horas 7 días a la semana, pues no, pero casi, digamos que ser community manager debe ser un poco friki, lo llevamos un poco encima nuestro, lo llevamos en el móvil, en la tablet o lo llevamos aquí en la cabeza casi las 24 horas. Y no puede estarte desde los viernes a las 3 de la tarde hasta el lunes a las 9 de la mañana sin aprenderlo, igual que no tendría un cliente esperando tanto tiempo. Porque todos somos usuarios de, todos somos clientes de alguna operadora móvil y lo peor del mundo que nos pueden hacer es tenernos sin móvil 2 o 3 días, ¿no? Bueno, pues si vosotros poneros en el otro lado, si podéis evitarlo, para que una persona que quiera que esté dispuesta a comprar, que esté esperando por una talla, que esté esperando por un modelo, pues ya te digo, no atenderlo en ese momento, pero decirle, ahora mismo no te puedo atender, pero tenemos presente lo que nos estás contando y lo haremos lo antes posible, ¿no? Por lo menos atenderla la atención. Y luego que el community manager de la moda tiene que ser un conector entre lo que está habiendo del día a día de su comunidad de seguidores y la empresa. Es un conector. ¿Qué pasa? Que a veces pues tienes que, ¿de parte de quién estás? ¿De la empresa o de tus clientes? Porque a veces estás en contacto tanto con los fans, con los seguidores, con los clientes, que te pones casi más de su lado, ¿no? El community manager es parte de la empresa y lo que tiene que lograr es que la empresa también se oriente hacia los clientes, que los conozca, que sepa lo que funciona bien y que les vaya dando lo que ellos quieran, básicamente. Y bueno, pues con esto yo había terminado. Quería también, a partir de esta última slide que he puesto de actuar, actualizar y ayudar, saber un poco cuál era vuestra opinión y si por aquí podemos generar un poco de debate. ¿Se os ocurre alguna cosa? A ver, esto es como todo, digamos. Si tú quieres vender un producto, querrás estar en los sitios donde esté más gente, ¿no? Por ejemplo, los centros comerciales. Porque un sitio comercial te dice, es que yo tengo tanto tráfico, millones de personas, un millón de personas que pasan por aquí. Entonces tú dices, bueno, pues a lo mejor como marca también tengo que estar ahí. Bueno, pues Facebook es un sitio donde ahora mismo en España se habla de 16 millones de perfiles en Facebook. Hay mucha gente. Pero digamos, si se lo quieres poner fácil a la gente, te dirán, pues esté en tu tienda online, pero a lo mejor en Facebook pues también puedes tener una extensión de tu tienda online para que el que esté ahí y que ya está logado, que ya está con un usuario, haga tres clics y lo compre. Simplemente es ponérselo más fácil todavía a las personas que se sienten muy cómodas en Facebook o que están muchas horas navegando a Facebook. ¿Qué es determinante? No. Más determinante es tener una tienda online propia, pienso. Ahora, las extensiones como tú comentas para Facebook, pues bueno, digamos que están favoreciendo un entorno muy sencillo a las personas que pasan muchas horas navegando a Facebook para que no salgan esa plataforma a la hora de comprar. Por ejemplo, para darse de alta, pues no tengas que rellenar los campos, para pagar, pues eso, que salga rápidamente una plataforma de pago en PayPal o lo que sea. Pero es eso, ponérselo más fácil a las personas que se sienten muy cómodas en ese entorno. Pero como los clientes en general no todos están en Facebook, pues no te cierres solo a eso. No sé si te... ¿Qué te gusta la segura si la tienda esté en una o en Facebook? Si la juntas en Facebook te va a quitar de en medio a toda la gente que no tenga Facebook. Que parece que no, pero bueno, hay mucha gente que no tiene o que no se siente cómoda comprando en ese entorno. Bueno, la compra, la compra online, bueno, en el mundo del e-commerce es otro mundo ya aparte, muy particular, porque se vende mucha moda a través de Internet, pero se venden muchas otras cosas, se venden pienso para perros y se vende cualquier otra cosa. Entonces es un mundo aparte, pero bueno, lo que tienes que hacer es analizar bien dónde crees que está tu público y si tú crees que la mayoría de tu público está en Facebook, pues por lo menos para empezar tampoco es un mal camino. Ahora lo que te digo, mañana cambia Facebook por lo que sea y te quedas sin tienda. Pero si la tienda es tuya propia, pues ahí no te la va a quitar nadie. No, por esto no quiero vaticinar el cierre de Facebook, pero otras plataformas han cerrado, que no lo hubiéramos pensado. MegaBlobar, pues hay un montón de gente pagando y cerrado. No creo que vaya a cerrar Facebook mañana, pero sí que a lo mejor no se vaya a favorecer tanto que terceros en su plataforma. Podría ser. En cualquier caso, si haces lo de Facebook, pero a la página, no como... No, si eso es una aplicación para integrarla en Facebook, que solamente se pasa a la vez de la página. Más cosas. A mí me gustaría saber si tenías sobre las herramientas y cartas que más se utilizan en los dos de moda. Y también un poco saber qué aconsejarías tú a un chico que comienza a hablar con sus dos de moda en cuanto a frecuencia de publicaciones, en cuanto a lo que hemos visto de la actualidad y la actualización. Bueno, pues es una pregunta muy frecuente el tema de la actualización. Yo siempre digo, mejor calidad que cantidad. Si vas a hacer tres possemanales, que ves que estás viendo que flojean a lo mejor el contenido, pues mejor haz uno semanal que aporte mucho en lugar de tres que aporte un poco. Mejor calidad que cantidad. También te digo que hay mucha gente que hace todos los días un poco y de mucha calidad. O sea, que depende de la dedicación y de lo que te guste. Pero si tienes que elegir, pues bueno, mejor... Si te cuesta mucho ponerte porque no tienes tiempo, mejor te pone un día al 100% que no muchas veces que vaya a tener poco tiempo. ¿Vale? Lo podemos ver así. Y luego, pues respecto a los blogs, pues como sabéis, existen plataformas gratuitas para poder alojar tu blog como son Blogger, que es de Google y Wordpress. Fuera de eso, pues poco más. Ellas, ambas son gratuitas y yo las aconsejo siempre y cuando vuestro blog vaya a ser un blog no profesional. Quiero decir, de aficionado. O como una manera de ir interpretando. Está muy bien para conocer cómo funciona el mundo de los blogs, tanto Blogger como Wordpress. Y es muy sencillo y es gratuito. Ahora, en el momento que vos quieras dar un toque más profesional, pues llévatelo también a tu propia plataforma. Aunque cueste 30 euros al año, pues mejor tenerlo en un hosting y tener tu propio dominio. Y siempre que sea tuyo y que no dependa un poco de las tendencias del mercado para que ellos fijen si es gratuito o no. Porque, por ejemplo, Blogspot, que de Google se colgó dos días en el 2012. Que puede parecer una tontería, pero a muchas personas les molestó mucho ese tema de no poder actualizarlo, no poder acceder a las fotos, no poder descargarlo. Porque a veces estáis invirtiendo mucho tiempo en ese tema para tenerlo en un servidor que no es tuyo y no depende de ti. Pues en muchas ocasiones los grandes, como son Wordpress y Blogger, van mejorando o empeorando sus productos en función de las demandas del mercado. Y si quieres permanecer un poco ajeno a esto, montate tu propia plataforma en tu servidor y con tu propio dominio y ahí puedes hacer lo que quieras sin que nadie te moleste. Y luego, pues, ¿qué es lo que mejor puede funcionar en los blogs a nivel de plugins o widgets? Pues no lo sé. Eso cada uno va probando y el que mejor le funciona se lo queda. Está claro que lo de compartir en las redes sociales y lo que se vea que estás haciendo en otras redes, pues funciona bien. Tener a mano los blogs más vistos, los blogs más comentados, los posts más vistos, los posts más comentados, tu blog de referencia, todas estas cosas que la mayoría ya no tienen. Pero bueno, sobre todo es eso, ir probando cosas, ir añadiendo cosas nuevas y lo que te funcione bien dejarlo y lo que no. Bueno, la importancia del nombre, creo que es muy importante, porque claro, si simplemente es un blog, una de las cosas más importantes que yo creo es el nombre. Entonces, ¿cómo puedes hacer lo que te gusta? Pues sí, es súper importante. Es súper importante para ti, pero a lo mejor para los demás no. Entonces, dale la importancia justa. Busca un nombre con el que te identifique y que así posible esté libre el dominio, ¿vale? Serán casos muy malignos de gente que tiene un blog muy potente que no ha registrado el dominio y otro listo lo ha registrado para luego que le cueste más dinero comprarlo. Entonces, en el momento que os lancéis y tengáis un nombre más o menos, aseguraros de que el dominio, por lo menos el punto es, que es el más económico, el más accesible, está libre. Y si tenéis que postergar un poco a lo mejor el lanzamiento del blog porque no tenéis claro el nombre, hacerlo o bien salir con un dominio de blog spot o de WordPress, temporal, hasta que lo tengáis y dar el cambio. Yo sí que quiero que una persona esté mucho más a gusto cuando se sienta identificada con el nombre que se ha puesto porque es su marca, porque forma parte de él. Entonces, sí que merece la pena invertir un poco de tiempo y de quebraderos de cabeza en encontrar un nombre que te guste y con el que te sientas identificada. Que es verdad que de cara a los demás, pues no, luego no es tan importante. Las principales bloggers que tienen unos nombres horribles, Lady Peppa, o Barbatac, o My Daily Style, tal, que ni siquiera son fáciles de pronunciar. Ni ni recordarles, porque se juega tanto con style, fashion, tal, pero para cada uno, bueno, pues su nombre es el mejor, es el que está detrás de su marca con el que se sienten más cómodas. Entonces, por el negocio o por la brópera, no lo vas a hablar, porque a la gente, si te conoce, te va a conocer por todo lo que eres, tú no eres por una parte de lo que eres, pero muchas más cosas. Pero para mí sí que es importante sentirte identificada con una marca, porque es con la que vas a jugar y con la que vas a potenciar, la marca personal. Entonces, sí, invierte tiempo, hace que encuentres con el nombre, con el que te encuentres cómoda y que te guste. Y sobre todo, si está libre, intenta encontrar un dominio propio. Si creas un blog reciente y lo haces al mercado, ¿cómo consigues que te empiece a ver la gente? Pues que esa es la panacea. Si lo supieran todas las marcas cómo conseguir tener esa difusión, se ahorraría mucho dinero en publicidad. Lo principal, bueno, lo principal no, poco a poco es ir generando contenido de calidad, que tú creas que, bueno, qué es lo que te gusta. Exhibir bien, bueno, contar, profundizar en los temas que a ti te gustan y como segundo paso, intentar, como he comentado, interactuar con otros bloggers. Para que ellos vean tu blog y lo puedan comentar también en su blog y así compartir la audiencia. Las bloggers, como os he comentado, se van retroalimentando unas de otras, ¿no? Forman parte de la audiencia de unas y de otras y entonces intentar entrar en la comunidad blog para dar a conocer tu blog es uno de los pasos más importantes. ¿Cómo lo haces? Pues leyendo tu otro blog, dejando comentarios, enviando información que les pueda resultar útil. Si yo, por ejemplo, leo siempre un blog de zapatos, si mi blog no es de zapatos y de vez en cuando veo algunos chulos, pues se lo manda a esta blogger y le digo, mira, leyendo esto me ha acordado de ti. Y seguro a cualquier persona nos gusta que nos envíen algo que nos gusta, aunque sea una información y encima de todo nos va a valer para hacer un post. Es que eso es indudable que la colaboración hace comunidad y en el momento que hace comunidad, pues bueno, se va compartiendo contenido, etc. Y luego también es fácil ir a este a conocer si formar parte de una red de blogs, porque la red también favorece eso. Entonces, por esos dos caminos puedes poco a poco ir a este a conocer. A partir de la pregunta de esta, a partir de lo de las personas que forman parte de comunidades, como vamos por Chiquisimo, o Redmi, o las redes sociales, por ejemplo, ¿crees que hoy en día bloggers utilizan estrategias de posicionamiento tipo SEO? Claro, claro. A ver, yo he comentado por aquí, 6 de cada 10 bloggers han sido contactados por las marcas. ¿Cómo les han encontrado? Pues les habrán encontrado de muchas maneras, pero seguro que de alguna manera ha sido a través de Google, porque este blog está mejor posicionado que otro. En los rankings que hay de blog, los rankings se van alimentando de los comentarios y de las visitas. Cuanto más visitas tienes, más importante eres. Y cuanto más encontrable eres, más visitas tienes. Entonces, el SEO, que es el posicionamiento orgánico en Google, es una técnica que muchos bloggers van aprendiendo poco a poco para ver cómo llega la gente a su blog. Por ejemplo, por ejemplo, con las analíticas de Google, tú puedes saber el que ha llegado a tu blog, qué palabra ha puesto en el buscado. ¿Vale? Por ejemplo, imaginemos que tú te has dado cuenta que mucha gente llega a tu blog poniendo collares hechos a mano. Bueno, pues voy a hablar mucho de eso porque veo que la gente que pone eso llega a mí. Entonces, hay muchos blogs que van estudiando el comportamiento de las visitas que tienen a través de Google Analytics, de las analíticas de Google que te ofrecen, para ir mejorando su posicionamiento. Es tan fácil como ver qué es lo que más interesa a mi audiencia para seguir escribiendo esto para que me vaya llegando más audiencia. Claro, es clave. Hay muchos blogs que viven de eso. Hay algunos bloggers que viven de tener un blog. Entonces, para ellos es clave que tengan muchas visitas. Cuando más visitas tienen, pues mejor aparecen. Entonces, claro, es muy importante que sea que a la gente le parezca bien o no. Pues eso ya es una opinión, lógicamente. ¿Qué piensas que puede tener el tema del dominio? Un dominio.es vale 4,5 euros al año y un hosting barato 30. O sea, que por 35 euros al año tienes tu propio dominio, tu propio blog. Y lo tienes tú en tus servidores y no te va a desaparecer. Y en temas un poco peligrosos, entre dos millas, de publicar en el blog. Quiero decir, por ejemplo, si yo hago cosas a mano, pero es tan... no soy empresa. Y hago por semana, pues, en plan hobby. Y alguien pone un comentario que se ve público pidiendo referencia porque le interesa a mí una cosa. Aunque yo ponga que no. Aunque no es clave, porque en algún momento me la vendo. En caso de contestar, bueno, pero si quieres, pues... No, hombre, lo tienes que consultar con tu asesor y ver si estás en el paro o lo que sea. Bueno, pues, creo que hay ciertas cantidades que tú puedes, digamos, cobrar sin tener que declararlas, ¿no? Al año. Entonces, eso lo tienes que ver con algún asesor fiscal que te indique un poco hasta cuándo te puede... ¿Hasta qué cifra o hasta qué punto puede hacer muy público que lo vende sin haber una actividad económica detrás? Nos hablábamos de esta manera de conocer el blog. En los comentarios, muchas veces, hay otros bloggers que ponen su enlace para que lo visiten y tal. ¿Eso se considera spam o depende de cómo lo hagan? Pues depende de cómo lo hagan. Si yo hago un post en el que voy a contar mi experiencia en la Murcia Passion Week hablando aquí y de repente me pone uno. Y me pone alguien, me ha encantado tu ponencia, no sé cuánto, tal, si quiere echar un vistazo a mi blog, este es mi blog, bueno, pues, me parece bien. Si uno me pone, compra viagra, toma, pues, lógicamente lo voy a eliminar. Entonces, siempre, pues, aunque vuestro interese, a que la otra persona conozca el blog, pero entrarle bien, ¿no? No entrarle de cualquier manera como si le quisiera vender algo por la calle, ¿no? Pues, oye, te he conocido, me ha gustado o te quiero comentar este post porque a mí también me gusta esta tendencia, lo comparto. Pues, pues, eso, hacerlo natural, no hacerlo artificial. ¿Más cosas? A mí, personalmente, me gustaría saber algún blog que te parezca a ti muy atractivo con la relación de la Interpar, con el nombre, como, o sea, una silla para mi bolso, o antes de irse a la medicina o... Pues, yo tampoco me pronuncio mucho al respecto, la verdad. Si quieres luego te lo mando, te mando un correo, lo que sea, pero es que cada blog tiene su personalidad y su estilo. Entonces, a nivel personal, pues, tengo algunos blogs con los que leo más por mi estilo, pero ya te digo, como cada persona es un mundo, pues, tampoco, quiero decir, tampoco es tan relevante. Es tan claro que en España hay cuatro o cinco bloggers que son las que tienen más audiencia, con las que las marcas quieren contar más y están en busca de todo. Esa, lógicamente, a mí también me gusta cómo lo hacen porque son auténticas, ¿no? O sea, que, bueno, que luego en privado, si quieres, pues, seguimos, entramos más en detalle. En cuanto al mundo de las blogs en Murcia, en sí, me gustaría saber, no a nivel detallado, sino, digamos, a nivel general, si piensas especialidad en cuanto a la relación entre, puede ser la cantidad de post, la originalidad, la autenticidad o, a lo mejor, el diseño de la página o... En general, en general, la mayoría de los blogs de moda no están profesionalizados, como os acabo de comentar, casi todos están en un blog spot o no tienen un interés claro profesional en general, ¿vale? Aunque la mayoría sí que lo digan, que son profesores que se les gustaría dedicarse a esto, lo cierto es que en temas técnicos mucha gente no entra y tal, y eso es en general en toda España. En concreto en Murcia, tampoco te sé decir, yo a las bloggers que sigo, pues, sí que me parece que tienen calidad, sí que me parece que forman un pequeño ecosistema importante y la mayoría sí que lo hacen. También, de hecho, hay algunas bloggers en Murcia que son muy importantes y que sí que han dado un paso más, entonces, tampoco, en concreto, tampoco te sé decir, nosotros trabajamos mucho en Murcia y en Alicante y creo que en Alicante están un poco más, en mi opinión. Pero, bueno, eso no sirve a que la nariz esté mal, sino que hay más gente o lo cual hay más nivel. Bueno, terminamos entonces, pues, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.